Bueno, acá, acá funciona hace más o menos 5 años. 5 años y monedita más o menos funciona. ¿Cuántos chicos tiene hoy en día entrenando? Y más o menos 40, 40 chicos y un poquito más. Porque hacemos de las 8 de la mañana hasta las 11 y después hacemos de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Con algún tipo de costo venir a entrenar, a hacer boxeo acá? No, no tiene ni un costo. No, únicamente le pedimos certificado médico y una venda para pegar la bolsa de eso y nada más. Eso es todo el costo, no se paga nada, es gratuito. ¿Qué se necesita para hacer boxeo? Gana, gana y protección y que venga y ser cumplidor. ¿Qué se enseña en la escuela? ¿Cuál también es el objetivo que también tratas de inculcar a los jóvenes y a los chicos que vienen a entrenar? Bueno, son dos cosas, porque hacemos boxeo recreativo y boxeo competitivo. Hay chicos que están preparados para competir y después otros chicos que vienen únicamente para hacer boxeo recreativo. ¿Cómo hacemos para el chico que está viendo esto y que quiera venir a sumarse, a practicar? ¿Cómo tiene que hacer para venir? Bueno, buscar la dirección o se comunica por mi número de teléfono. Entonces yo le paso la dirección y llega, muchos chicos llegaron así. Está viniendo incluso un chico allá de Bajada Vieja que es casi el otro lado de Posada y está viniendo y también se comunicó así por teléfono. Le mandé la ubicación y vino. ¿Cómo trabajan en lo emocional? También recordemos que por ahí el deporte, el boxeo por ahí lo tienen como un deporte muy peligroso, pero sabemos que es un deporte que no tiene nada que ver con el peligro, como por ahí hubo el caso también de los rugby, eso, ¿cómo trabajan en lo emocional para que no ocupen desmedidamente su fuerza? Sí, pero lo que pasa es que no es peligroso ni un deporte. Todos los deportes son un deporte. Fíjense que jugadores de fútbol juegan al fútbol, se revientan la cara con un codazo, que en todos lados hay accidentes, pero eso es, directamente no es. No es porque practica un deporte, porque practica boceo, porque practica karate, porque practica taekwondo o kibosing, son todo un deporte. El que hace deporte, y aparte todos los deportes tienen una disciplina. La disciplina le manda de que ellos no tienen que directamente usar su fuerza o usar su técnica peleando en la calle. Pelea callejera no existe para el boceador, no existe para el karateka, no existe para el taekwondo, no existe para nadie, porque es un deporte. Bueno, contanos un poco también cómo trabajan, cómo se organizan, ¿cuentan con apoyo de la municipalidad o algo? Sí, estamos apoyados por el director de deporte, que es el director de deporte general, como es Claudio Viña, y el director de deporte comunitario y federado, como es Ricardo Biondi. Él nos apoya y nos está funcionando ahora en toda la escuela, la visita, y ve lo que necesitamos, y él nos está colaborando con nosotros. Uno de esos, y aparte ahora también, estas autoridades están consiguiendo para que se inicie la comisión municipal de boceo, para que podamos tener boceo a Camposada, porque hace mucho tiempo que no tenemos boceo a Camposada, porque no tenemos comisión, y la comisión son los que fiscalizan los eventos. Siempre nosotros salimos, nos movemos constantemente, pero nos vamos al interior, pero ya nos vamos a pelear como visitantes, nos vamos como local. Félix, una persona que conoce bastante del boceo, ¿cómo ves el nivel de los pulguistas hoy en día? Y bueno, hay boceadores por todos lados, en todas las provincias. Yo siempre le digo a los chicos que todos los boceadores más buenos y que salen con mejores condiciones, salen los de la provincia. Porque yo estuve en Buenos Aires, yo estuve en el diseño argentino, cuando era boceador amateur, estuve en el diseño argentino, y yo veía que la enseñanza es casi igual y capaz por ahí menos. Y acá, por ejemplo, se enseña más y se enseña más, y más con mucha experiencia. Yo, por ejemplo, yo debuté cuando tenía 10 años, debuté como boceador amateur. Aquí tengo 64 años, aquí hace 54 que tiene boceo. Bueno, Félix, entrenan de lunes a viernes, y los sábados me contabas que hacen peleas de exhibición. Sí, en los sábados, en los sábados hacemos guanteo y exhibición. Este, como es, y de luna a viernes nos estrenamos, estrenan todos los chicos. Un mensaje para vos, me imagino cuál es tu sueño con este proyecto también de la escuela municipal. ¿Cuál es tu deseo a raíz de todo esto también? Y bueno, mi deseo, por ejemplo, es formar a los chicos, sacar de todos los vicios que hay, todos los males momentos que pasan en la calle ahora los chicos, porque ahora hay otra generación, los chicos están muy chicos, están en la calle, y entonces para que no se mezcle con las cosas malas, entonces le enseñamos un deporte para que ellos puedan practicar y puedan mantener su tiempo en un gimnasio, y de acá se va a su casa a descansar. Entonces les saca un poco de todo lo que, la gana que tiene de andar por la calle, juntarse, consumir droga, consumir bebida. Entonces eso es, tratamos con eso, tratamos de hacer con el deporte. Félix, un mensaje que le quiera dejar al público que está mirando sobre, bueno, invitarle a que vengan a practicar boxeo y que se sumen al deporte. Sí, ya eso siempre estamos e incluso los sábados, por ejemplo, cuando hacemos el guanteo, siempre se juntan los padres de los chicos, eso porque mi intención es que los padres sepan a dónde están los chicos y qué es lo que están haciendo. porque yo creo que prefiero que los chicos estén como en un gimnasio y que no anden en la calle, ¿entendés? Haciendo su chabucida como hacen todo, ¿viste? Gracias.